pues mire nada más y nada menos el gobierno español pretende poner en cintura a generadoras privadas de electricidad estas ya amenazaron entre ellas iberdrola se los dijo constantemente el presidente de la república una y otra vez el gobierno tiene que ser regulador el gobierno tiene que ser esa ente ese ente el cual no deje que estos voraces como iberdrola y otras más compañías iberdrola donde es socio sustancioso y ganas ganancioso y por ahí el señor felipe calderón hinojosa pues allá los dejaron como pedro por su casa por todos lados y él y ahora sí los tienen en una crisis de precios donde los aumentaron tanto la electricidad que hoy ya lloran por aquellos rumbos el gobierno ahora sí quiere meter en cintura estas compañías pero éstas ya amenazan con bajar el switch y dejarlos sin electricidad se los dijo mil veces andrés manuel lópez obrador no puede estar en manos tanta generación de electricidad de estos sinvergüenzas porque ellos no lo hacen por un sentido social lo hacen por dinero y se vale muchas gracias luis raúl hernández que está pasando con la reforma electoral vamos poco a poco mi luis hernández estaba detenida porque terminó la legislatura pasada pero ya en esta se va retomando una vez más ya está agendada mi luis pero vamos paso por paso tenlo por seguro un saludo para luis gracias por tu aportación muchas gracias raúl hernández acá tocayo bueno le decía el gobierno tiene que actuar como regulador ya ve lo que pasó allá en texas en este frío pasado en el cual tuvieron gran problema con el gas y la generación de electricidad duraron semanas sin ese bendito energético que se requiere mientras aquí en méxico fue mediodía mediodía en otro lado y el gobierno echó a andar todas sus generadoras eléctricas aunque sean de energías fósiles las echó a andar y la gente tuvo electricidad en su casa la gente a veces ni le interesa de dónde viene la electricidad lo que quiere es luz en su casa santi ruben guan si seguimos orando por méxico siempre nos dice de qué sirve que agarren un corrupto si la fiscalía cada rato se les escapa huyen en procesos y huyen y su proceso son largos sin ninguna consecuencia se les congela santi ruben guan pues la justicia le hicieron los sinvergüenzas en los tiempos pasados por eso se está renovando y discutiendo en este momento porque la hicieron a su modo sabían que cuando ellos iban a ser detenidos sabían ellos mis santi rubens que tenían ahora así que tener la ley a su favor así que contra eso se lucha contra eso se están cambiando las leyes en este momento no olvides que acaban de cambiar unos recovecos de la ley respecto a lo que estás hablando tú porque el señor cabeza de vaca goza de libertad gracias a que hay muchos lagunas lagunas ambigüedades cosas que no se entienden dentro de la ley que así la dejaron de adrede para no ser detenidos ya fue cambiada porque en el futuro viene silvano aureoles y no queremos que suceda lo mismo proseguimos pues el presidente de la república echó a andar las generadoras de electricidad de aquí de méxico por todos lados esas que tenían paradas para poder ahora sí controlar el precio del mercado y de esa manera tener así como lo oye amenazadas a esas compañías españolas sobre todo unas canadienses amenazadas que si ellos subían el precio de la energía él aumentaba la generación de las plantas de comisión federal porque ya las tenía listas ya las había echado a andar pero las iba a dar a todo lo que da él les iba a dejar de comprar se quedaron fríos la bola de pillos para eso sirve sirve que el gobierno tenga ahora sí en sus manos la generación de este bendito energético porque si no con la mano en la cintura llegan esta bola de pillos y le aumentan ahora sí el precio y qué hacemos si la amenaza viene como lo quieren hacer allá bajar el switch después sale peor y la ciudadanía siempre la lleva ya no va a pagar usted ni 500 ni 800 ni mil sino pagará dos mil tres mil pesos de energía y si pagaba dos mil va a pagar cuatro mil como lo está sucediendo allá en españa en este momento qué razón tenía el presidente y tiene el gobierno debe ser regulador de todos los energéticos que hay aquí en méxico por eso sacó lo del gas bienestar porque la bola de pillos empezaron a subir el gas en en texas y ellos lo subieron por obvias razones pero luego empezó a bajar de precio y aquí lo mantuvieron arriba para sacarse ahora sí grandes beneficios económicos presidente como regulador dice está bien meto un gas bienestar para que de esa manera pues ellos quieran competir con mi gas y bajen sus precios y les metió límite hacia arriba del cual no se pueden pasar encarecer el producto muy enojado los gaseros empezaron a irse en contra de andrés manuel lópez obrador aduciendo una bola de mentiras como ellos lo saben de hacer mentira tras mentiras pero la verdad salió a relucir hoy la gente en istapalapa donde se echó a andar ahora sí el proyecto piloto pues ahora sí han bajado de tono es el léxico tan altisonante que llevaron los gaseros junto con los medios de comunicación vendidos un saludo para todos los que se están conectando en este momento y de esa manera pues esa nota nos demuestra que andrés manuel lópez obrador sigue teniendo la razón al respecto pues